En el mundo existen animales realmente impresionantes, unos que tienen tamaños desorbitantes como los elefantes o cacharotes o algunos que pueden tener algo que los hace especial entre el resto. Sin embargo en la naturaleza algunos animales gracias a su anatomía logran obtener velocidades realmente impactantes convirtiéndose en los más veloces de todo el planeta. Estos animales logran una rapidez que asombra ya sea en tierra, aire o agua. En este capítulo de curiosidades en 4D veremos 8 animales más veloces que existen en todo el planeta. Soy Ander Cobot, bienvenidos al canal y sin nada más, ¡vamos al vídeo! Número 8. Tigre Siberiano Los tigres son sin duda alguna uno de los animales más bonitos que existen en la naturaleza, algunos lo llaman los gatitos grandes. El tigre siberiano puede alcanzar la increíble velocidad de 90 km por hora. Vale resaltar que esta velocidad la logra por encima de la nieve, lo que hace que su récord de velocidad sea aún más especial. Número 7. Pez espada Entre los amantes del mar este pez también recibe el nombre de pez emperador. Puede alcanzar más de 3 metros de largo y lograr unos 500 kilogramos de peso. Lo interesante de su anatomía se encuentra en que tiene un pico alargado que le da su nombre. Logra alcanzar la increíble velocidad de 100 km por hora. Adicionalmente tiene una aleta bastante aerodinámica que le permite moverse literalmente como pez por el agua y alcanzar sus presas. Número 6. El colibrí Quien es emocionado con la belleza de esta pequeña y colorida ave. Es majestuoso poder observar como se mueven sus alitas que le permiten permanecer en un mismo lugar por mucho tiempo. Las alas de un colibrí se mueven 55 veces por segundo. Es algo realmente asombroso. Tiene 10 centímetros de longitud y puede alcanzar una velocidad superior a los 110 kilómetros por hora. Número 5. Pez vela Es sin duda uno de los peces más icónicos que existen en el mundo marino. Debido precisamente a su anatomía. Puede alcanzar una longitud de 3 metros y pesar hasta 100 kilogramos. Recuerda que en este canal hablamos de Tots y Rankin. Además de temas interesantes que seguro te van a gustar. No olvides suscribirte al canal, estar pendiente al contenido y participar en los sorteos que hacemos entre nuestros suscriptores. Número 4. Escarabajo tigre Aunque tan solo es un insecto, es un depredador muy sagaz. De ahí que tenga el apodo de tigre. Es bastante ágil y se mueve de aquí para allá. Puede moverse a una velocidad de 3 metros por segundo. Pero si comparamos esa velocidad con el tamaño de una persona. Terminaría recorriendo realmente una velocidad de 335 kilómetros por hora. Número 3. Pez mako Volvemos a encontrar en el ranking otro animal marino. Es conocido popularmente como el halcón del océano. Es un pez bastante peligroso ya que le gusta saltar sobre los botes para poder conseguir alimento. Puede llegar a pesar unos 140 kilogramos y medir unos 4 metros. Pero aún así puede alcanzar la increíble velocidad de 120 kilómetros por hora. Número 2. El guepardo Es el segundo animal más veloz del planeta y el animal terrestre más veloz de la tierra. Mide entre 100 y 150 centímetros de longitud y puede llegar a pesar entre 50 a 60 kilos. Puede alcanzar una velocidad máxima que ronda los 130 kilómetros por hora. Este hermoso felino habita los territorios de Medio Oriente y las sabanas tropicales de África. Número 1. Halcón peregrino Sin duda alguna es un ave que logra surcar los aires de una forma totalmente maravillosa. Su velocidad media ronda los 110 kilómetros por hora. Y entre sus características se encuentra una poderosa vista que puede distinguir presas a distancias importantes. Esta ave puede alcanzar los 360 kilómetros por hora. Esto quiere decir que puede ir más rápido que vehículos de la NASCAR. Hasta que hemos llegado con el video de hoy. No olvides dejarme un like en el video. Y sin nada más, nos vemos hasta la próxima.